Bueno, si estamos aquí, en primer lugar agradecidos con Dios porque nos dio una buena mañana y una bonita tarde que estaba por terminarse, pero que realmente el día de hoy el objetivo de estar aquí en el parque era brindar un almuerzo a toda la gente que quisiera colaborar con la Teletón. Y les agradecemos porque se hicieron presentes, se terminó todo y nosotros estamos muy agradecidos porque hoy un niño va a tener ya derecho a esa terapia, un niño hoy va a tener ese corazón que le puso la gente al venir a almorzar aquí, ese niño va a tener esa ayuda que se necesita. Así es de que gracias a Dios por darnos la oportunidad de trabajar por Teletón, de trabajar por Fundavien, y espero en Dios de que los meros días en que vamos a necesitar del apoyo de la gente, que todos se volquen para que vengan a dejar esa ayuda que tanto se necesita, que vengan todos en familia a apoyar esos dos días que vamos a estar trabajando en la Teletón para que realmente se logre el beneficio para esos niños que tanto lo necesitan. ¿Esas actividades seguirán en lo que es el parque Central? Sí, vamos a seguir trabajando así como el día de hoy, este es un almuerzo que se le está brindando con un costo claro para poder ayudar a los niños, y vamos a seguirlo haciendo hasta que lleguen los días de la Teletón.